El día de ayer ha salido por fin el nuevo video de 343 en donde responden preguntas hechas por la comunidad las cuales son enviadas gracias al hashtag ask343. En esta ocasión 343 responde preguntas con relación al equipo de audio y su trabajo pues recordemos que el último Infinite Insight el tema que trataron fue precisamente acerca del audio y del equipo a cargo. No esperen grandes revelaciones en cuanto a la historia o spoilers, pero hay varias preguntas muy interesantes que valen la pena mencionar. Sin más quédense hasta el final del video y comencemos. Vale Spartans pero realmente hubieron muchas preguntas muy interesantes pero en este video vamos a hablar únicamente de las más importantes. La primera pregunta es con relación al sonido acústico que tendrá el juego, pregunten si los disparos sonarán de distinta manera que en los juegos ordinarios de Halo, como por ejemplo escuchar un disparo atrás de una pared y nos comenta 343 lo siguiente, el sonido del juego va a ser mucho más realista, en caso de que hayan disparos de un lado de una pared y un jugador del otro lado, este jugador podrá escuchar los disparos, como si en la vida real se tratara. Esto quiere decir que dependiendo de la zona en donde nos encontremos y haya un jugador por ejemplo disparando, dependiendo de esta zona será el audio que escuchemos. Si hay una pared de por medio obviamente el sonido del disparo no se va a escuchar normalmente, posiblemente se escuche con eco y con volumen bajo, tal cual como lo escucharíamos en la vida real, esto es lo que nos quiere dar a entender 3x3. Segunda pregunta ¿Escucharemos el zumbido de carga de pistola de plasma? Y 3x3 comenta que si, como en muchos aspectos Halo Infinite reúne muchos detalles importantes dentro de la esencia de Halo y este sonido tan característico de esta arma obviamente no podía faltar. Tercer pregunta ¿El sonido de disparos será igual cuando me estén apuntando hacia mi y cuando estén apuntando a un aliado? Esta pregunta quiere decir que como escucharemos nosotros el audio del disparo, en este caso cuando nos estén disparando a nosotros o cuando estemos cerca pero estén disparando a nuestro aliado. Y 343 responde que el sonido va a variar. En este ejemplo en concreto obviamente el sonido será diferente dependiendo si nos están disparando a nosotros o están disparando a algún aliado o enemigo. Y con esto ya sabemos un poco del avance del sonido que tendrá Halo Infinite, pues realmente en Halo 5 en este caso en concreto es muy difícil diferenciar un sonido de cuando viene hacia nosotros un disparo o cuando va hacia algún aliado. Así que con base a esto sin duda el sonido va a ser un factor importante desde ahora para el modo multijugador y el competitivo. Siguiente pregunta ¿La música será adaptativa dependiendo la ocasión? Responde 343 En efecto, el equipo está trabajando con tecnología para saber que está haciendo el jugador, que está haciendo la inteligencia artificial de los enemigos, esta tecnología es tan avanzada que sabrá cuando tengamos intenciones de atacar o cuando estemos solo de paso por alguna zona, cuando estemos explorando, habrá una música para cada ocasión y esta tecnología colocará estas piezas musicales en el momento exacto. No se ustedes pero creo que esta pregunta es una de las más importantes que ha salido en el video. Pues esto nos indica que gracias a esta nueva tecnología tendremos una ambientalización super genial en Halo Infinite y no como en las entregas pasadas de Halo, las cuales pues obviamente nos ponían la música de acuerdo en la zona en que estemos, digamos que en los juegos anteriores nos imponían esa dramatización en el juego. Pero ahora en Halo Infinite con esto de que nosotros podremos ir construyendo nuestra propia historia, gracias a esta tecnología de la música y de la ambientalización va a ser todavía más genial, espero y me estén comprendiendo. Siguiente pregunta, ¿Cómo trabajan los sonidos de los pasos de los jugadores con respecto al modo multijugador? Respuesta, el equipo trabaja para mejorar todos los aspectos del modo multijugador para Halo Infinite, han integrado al multiplayer un sonido 3D, donde en partidas como captura la bandera nos ayudará para localizar la bandera, tendremos diferentes tipos de sonidos para los pasos, ya sea pasos para tus aliados y pasos para tus enemigos. Ok pues una señal más de que el audio en Halo Infinite va a ser de suma importancia para el modo multijugador, y en especial para los competitivos, ya que como nos indica 3J3, habrán diferentes sonidos de los pasos dependiendo si son tus aliados o tus enemigos, y ahora implementando esta nueva tecnología del 3D. Así que Spartan si están pensando seriamente en ser competitivos en Halo Infinite, busquense unos cascos que tengan esta tecnología de 3D, estoy muy seguro que les dará una gran ventaja en Halo Infinite. Siguiente pregunta, ¿Habrá música en el modo multijugador o solo escucharemos el sonido de la partida? Y la respuesta es que si habrá música en el modo multijugador, pero esta se enfocará a sonar al comienzo de la partida y al final, pero aparte podríamos llegar a escuchar música durante la partida, cuando hayan puntos digamos importantes que definan el marcador, no habrá música por todos lados pero cuando esta suene será algo de impacto para el jugador, pues realmente no se que decir acerca de esto Spartans, no se si el no tener todo el tiempo una música en el modo multijugador sea algo bueno o sea algo malo, y digo esto ya que como saben no soy un jugador competitivo totalmente, así que realmente no se que decir al respecto, así que ustedes diganme en la caja de comentarios que les parece esto. Así que vayamos con la siguiente pregunta, ¿Los sonidos que escuchamos en la demostración del año 2020 se mantendrán intactos para el resultado final o serán cambiados? Definitivamente el sonido ha sido refinado, el trailer de ese año como se ha aclarado es un trabajo en proceso, y a través de todo este tiempo en el que el equipo ha estado trabajando, se han corregido muchos aspectos incluyendo el audio, así que podemos esperar un sonido más limpio y pulido. Siguiente pregunta, ¿Habrá más de un locutor para el multijugador así como en Halo 5 con su pack de narradores? No habrán narradores personalizados. Y también se nos ha confirmado que el narrador principal para el modo multijugador va a ser Jeff, si vieron el video pasado de las supuestas filtraciones ahí hablamos acerca de Jeff y su ahora confirmada aparición en Halo Infinite. Siguiente pregunta, ¿La música del juego tendrá derechos de autor que puedan ser detectados por el algoritmo de plataformas de stream? Respuesta, todos los streamers y creadores de contenido tendrán libertad para utilizar la música de Halo Infinite sin recibir sanciones por copyright. Esta sin duda es una gran respuesta para nosotros Spartans, al menos para los creadores de contenido. Pues como saben muchos de nosotros no dedicamos a subir contenido de Halo, así que el no tener copyright en las canciones de Halo Infinite va a ser bastante genial. Y si alguno de ustedes tiene pensado en subir contenido de Halo Infinite podrá hacerlo sin duda y sin tener miedo a tener copyright. Siguiente pregunta, ¿Cuándo podremos escuchar nuevas piezas musicales para Halo Infinite? Respuesta, estamos tan alegres y entusiasmados como tú, pero somos conscientes de la historia y arcos argumentales, y no queremos hacer ningún tipo de spoiler acerca de esto, toda la música que ya hemos mostrado la pueden encontrar en plataformas de transmisión como Spotify, creo que aquí están siendo muy claros al respecto, no nos han mostrado más piezas musicales por miedo a spoilearnos algo de la historia, y tal vez para algunos esto no tenga mucho sentido pues como una música nos va a dar algún tipo de spoiler. Bueno pues en teoría si nos podría dar algo de spoiler, por ejemplo si nos sueltan una canción digamos de tono triste, ahí podríamos teorizar que posiblemente alguien vaya a morir, y en ese momento vayan a poner esa canción triste que nos muestren, posiblemente este tipo de spoilers y de suposiciones quiere evitar 343, y posiblemente haya una música dedicada para los Flood. Así que bueno espartans vamos a dejar el video hasta aquí, como les dije al inicio hubieron muchas otras preguntas, pero realmente no tienen una gran importancia y no tiene mucho caso hablar de esto y alargar tanto el video. Si acaso algo que podemos destacar es que se ha confirmado que el trailer del 2019 es la primer cinemática de todo el juego, así que en teoría así vamos a iniciar Hello Infinite. Así que bueno espartans para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos, así que un gran saludo para Angelo23, Ismael Guido, Víctor Hugo Morales, Jesús Ontiveros, Celestiamon y para Carlos Navarro. Sin más nos vemos en un próximo video, like, suscríbanse, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!